Y el país de Emiratos Árabes Unidos recibió con algarabía al Santo Padre, un recibimiento de primer orden al Papa Francisco. El Santo Padre viajó escoltado por la Guardia Real mientras los aviones surcaban el cielo. Ya en ese país fue recibido por el Príncipe. Los Emiratos Árabes Unidos brindaron un recibimiento de primer orden al Papa Francisco viajó escoltado por la Guardia Real mientras los aviones surcaron el cielo dejando tras de sí una estela con los colores del Vaticano. Una vez dentro del recinto del Palacio Presidencial los militares hicieron sonar salvas de bienvenida. Francisco fue acogido por el Príncipe Heredero Mohamed Bin Zayed y a continuación la banda hizo sonar el himno del Vaticano. Tras la presentación de ambas delegaciones el Papa y el Príncipe Heredero entraron dentro del Palacio para tener el encuentro privado. El mandatario árabe regaló al Papa el acta notarial de junio del 63 que refleja la donación del terreno para que se construya la primera iglesia del país. Francisco entregó como don al Príncipe Heredero una medalla que recuerda otro importante encuentro interreligioso que hubo en el pasado entre San Francisco y el sultán al Camil en el 1219. Antes de marcharse el Papa firmó en el libro de honor donde agradece la cálida bienvenida y bendice al país para que tenga paz y viva solidariamente. Según apuntó el portavoz del Vaticano, Alessandro Gisot y la agenda de Francisco en Emiratos Árabes Unidos se reduciría a lo esencial. No habría más encuentros de los estrictamente necesarios. De esta forma se pita que la atención del viaje pierda de vista el encuentro interreligioso. También dijo que tener pocos encuentros en este viaje permitiría a Francisco descansar. Tan solo una semana antes estaba en el otro lado del mundo en Panamá clausurando la jornada mundial de la juventud. Y al portal Zenit comparte la siguiente información a través de las redes sociales. Dice que miles de personas oraron con el Papa Francisco por el fin de la crisis humanitaria en Yemen después del Ángelos el último domingo 3 de febrero de 2019 en la Plaza San Pedro. El Papa expresó su profunda preocupación por la crisis humanitaria en Yemen donde la población está agotada por el largo conflicto y donde muchos niños pasan hambre pero sin acceso a los depósitos de alimentos. Hermanos y hermanas, insistió el Papa, el clamor de estos niños y sus padres se eleva ante Dios. Dijo, hizo un llamamiento a las partes y a la comunidad internacional para que urgentemente promuevan el respeto por los acuerdos alcanzados a fin de garantizar la distribución de alimentos y el trabajo por el bien de la población. Los invito, dijo el Santo Padre, a todos a orar por nuestros hermanos en Yemen. Pidió el Papa que oró con la multitud un ave María. Bien, esto es lo que sucedió entonces según nos ha comentado la agencia de noticias Zenit. A continuación vamos a conocer justamente el mensaje que difundió el Papa Francisco a través de sus redes sociales con ocasión de su visita al país de Emiratos Árabes Unidos. Veamos. Caro popolo degli Emirati Árabes Uniti, alzame alaykum, la pace sea con voi. Sono felice de poder visitar tra pocos días el vuestro país, terra que cerca de ser un modelo de convivencia, de fraternidad humana y de encuentro entre diversas civilidades y culturas, donde a veces encuentran un lugar seguro para trabajar y vivir libremente en el respeto de diversidad. Mi alegra incontrar un pueblo que vive el presente con lo guardo rivolto al futuro. Con razón lo Sheikh Zayed, fundador del Emirati Árabes Uniti, de honorada memoria, dichiaraba la vera richiesta no reside solo en las recursos materiales, sino en las personas que construiscono el futuro de la nación. La vera richiesta son los hombres. Gracias. Los Sheikh Mohammed bin Said bin Sultan Al-Nayan, que me ha invitado a participar del encuentro interreligioso en la fraternidad humana. Y soy grato a la autoridad de los Emiratos Árabes por la última colaboración, la generosa hospitalidad y la fraterna acogliencia offerta nobilmente para realizar esta visita. Gracias el amigo y caro fratello, el grande Iman Al-Azhar, el doctor Hamed Al-Tayeb y cuantos años han colaborado en la preparación del encuentro, por el coraje y la voluntad de afirmar que la fe en Dios unirse y no divide, avvicina pur en la distinción, allontana de la hostilidad y de la versión. Soy feliz de esta ocasión oferta del Señor para escribir en la vuestra tierra una nueva página de historia de la relación entre las religiones, confirmando que somos fratellos, pur siendo diferentes. Con gloria me accingo a encontrare y saludar el señor de Saida, los hijos de Saida en la casa de Saida, tierra de prosperidad y de paz, tierra de sol y de armonía, tierra de convivencia y de encuentro. Gracias. Vamos a conocer ahora lo que nos ha dejado el Papa a través de sus redes sociales en el Twitter. Dice, la oración purifica el corazón del replegarse en sí mismo. La oración hecha con el corazón regenera la fraternidad. Haktash U-A-E, Haktash Apostolic Journey. Bien amigos, hasta aquí el noticiero del día de hoy. Agradecemos por su compañía y continúen en la programación de JL19. Permiso. Gracias.